La idea es, los cinco valientes vamos a hacer, voy a tratar de canalizar preguntas que ustedes llegan a tener como potenciales conocedores o no conocedores de Canonical y sacar un poco más de datos sobre el plan de conquista mundial que tiene la empresa para nosotros. Primero vamos a empezar presentándolos. Yo necesito que en 15 palabras, solo en 15 palabras, digan el nombre, el proyecto en el que están y una breve descripción del proyecto, de ustedes, de lo que quieran, de cómo es el mundo, pero la idea es que sean solo 15 palabras. O sea, usen la creatividad para comprimirse lo más posible, así por lo menos podemos empezar. Bueno, no sé si voy a decir 15 palabras, pero... Mi nombre es Ricardo Kirchner, yo trabajo en un departamento que se llama ISD y estamos a cargo de Single Sign-On y Ubuntu Pay. Hola, mi nombre es Juan Pablo Batista y hago sincronización de archivos en Ubuntu One. 14 y medio. Yo soy Anthony Landon, trabajo en ISD. Y este es el Prospective Systems of Alpha, la parte de desarrollo del sistema de infraestructura. Es un equipo chiquito que se encarga de la parte del server del software center. Es un equipo chiquito que se encarga de la parte del sistema de infraestructura. Es un equipo chiquito que se encarga de la parte del sistema de infraestructura. de todo el sistema de infraestructura que se encarga de la parte del sistema de infraestructura. Bueno, algo queda muy claro que hacen parece, pero la idea era, hay otros miembros de equipos distintos, que relación tienen ustedes, o sea, con lo que acaban de escuchar ahora, que relación tienen ustedes entre lo que piensan que Canonical hace como empresa y el trabajo de ellos, por eso yo hice una repartija de papelitos, de los cuales a mi me gustaría que me los devuelvan, porque está todo bien, pero son los A5 que están se consiguiendo en el mercado, y me gustaría que, les diga la mayoría, vayan pasándonos para adelante, no importa, si no es un examen, no hay notas buenas, no hay notas malas, las otras. Vos deberías estar de este lado, me parece. Otra desarrolladora. La cobardía, ¿cómo? Fíjate que me pregunta a ella, ¿verdad? ¿Cómo? 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 Yo voy a tener que hacer una revisión muy rápida. Debería haber sido. ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que la más. Al tiraros una pregunta, vamos a responder. Exactamente. ¿Cuál es la relación del trabajo que están siendo con UN? ¿Me ha dicho? Es muy genérica esa pregunta. Pero la gran mayoría, lo único que son cinecanómicas es UN. Bueno, ¿no respondo por mí? Sí. El software center es una parte bastante central de Ubuntu, y es donde uno va para instalar suelta. Es lo que está como haciendo lo que antes hacía Synaptic, o Uptitude, o bueno, Upget, los que usamos en la mina todavía. Y entonces se le está poniendo muchos features nuevos a eso, y Canonical es como que hospeda, administra todos los servidores en su parte. Me acuerdo a los trabajadores. Me acuerdo a los sistemas que corren en la vida. Y ya. ¿Alguno están involucrados en el proceso de abrilismo? ¿Es propio de Ubuntu o no? Sí. Acá en Argentina nadie. Ah, vale. Pero si yo quiero elegir un paquete nuevo, ¿no podría tener la posibilidad de hacer que usted lo meta? No. No más que vos, por tu cuenta. Claro. Está bien. Sí. Vamos a hablar de... Sí, pero... Sí, pero... Sí. Pasó algo bastante gracioso hace poco, no sé si gracioso o raro. Hay un core developer de Python que trabaja para Canonical, que no sos vos, que es uno canoso que toca el bar. Barak. Barriworks. 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 Y no más, pero mira no, por ahora no. O sea, tiene que tener experiencia en Ubuntu, y el tipo tiene... asalto, ya no se hizo esta cosada soonima, si no hay, está bastante bien cuidado. La comunidad de Ubuntu, cuida su lugar aquí, o sea, hace respetar su regma. Bueno, el otro de los proyectos que mencionaron ustedes es Ubuntu One. Primero quisiera alguno que describa que es Ubuntu One, porque vi que muchos no sabían de que se trataba, y la grabé con el laburo. ¿Por qué laburo? Ubuntu One es una suite que te permite tener un montón de datos sincronizados a través de todas tus máquinas. Un montón de datos que pueden ser archivos, pueden ser contactos, pueden ser música, pueden ser, no sé, una de las tareas de Ubuntu One es poner una base de datos en tu escritorio de manera que cualquier programa puede escribir en esa base de datos y que automáticamente la información está en todos tus escritorios de Ubuntu y algunos otros sistemas operativos. Ellos están trabajando en la parte de Ubuntu, por ejemplo. ¿Cuántos de acá usan Windows? Más o menos. ¿Cuántos de acá tienen un teléfono para Android? Bueno, Ubuntu One tiene aplicaciones para Android que te bajan los archivos. Vos podés tener tus archivos imprensados con el Android y para Android, por ejemplo, hay un feature interesante de buscar una foto, esa foto se suba Ubuntu One y se te baja en tu texto y se la de dentro. Es replicación de información entre todos tus dispositivos de uso. Y yo, bueno, en la parte de Ubuntu One estoy en sincronización de archivos justamente, laburando 99,99% bajo Ubuntu. ¿Puedo hacer una pregunta para Ubuntu? Sí. ¿Qué lo motivó a empezar con Ubuntu One? ¿Habiendo otro tipo de soluciones de supección de archivos en dispositivos? Es que Ubuntu One no es solamente desincronización de archivos. La idea es darte algo comprensivo donde puedas tener replicado todo y no hay. O no había hace 3 años. No sé cuál. Ahí expliquen. ¿Vos me decís? ¿Por qué tiene distancia? Sí. No solo sincronización de archivos, sino sincronización de contacto con tu teléfono, por ejemplo. Que vos, no sé, que agregues un contacto con un teléfono y automáticamente, si lo podés consultar de tu cliente de correo, es la misma persona con la misma persona que está replicando a tus máquinas, el streaming de música, tu teléfono, la música que vos subas a Ubuntu One, la podés escuchar de tu teléfono sin bajarla a tu teléfono y podés streaming. Un montón de cosas que no es sincronización de archivos, aunque arrancamos con sincronización de archivos. Correcto. Bueno, este es ya más relacionado con Python, digamos, primero, ¿cuántos desarrolladores son en... en Canela? Más o menos. 400 desarrolladores. 400 personas. 400 personas. 400 personas. 400 personas. Humanos. Genial, Víctor. Y de esos humanos, ¿cuántos? Esos humanos, pero no es 50. Y un par de androides dando cuenta para la empresa. Puede ser un encuesto en androides en estos cintos. ¿Y cuántos de ellos usan Python? Montón. Montón. Todos. 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 90%. Canónica tiene una serie de líneas guías sobre tecnologías utilizadas dentro de la empresa. Si vas a usar base de datos, deberías usar esta o esta. O si vas a usar frameworks web, si vas a usar este. Python es una tecnología recomendada dentro de Canonical. Con lo cual muchos proyectos son en Python. Y mucha gente adentro de Canonical hace Python. Bastantes personas adentro de Canonical son core developers de Python o son core developers de cosas muy relacionadas con Python. Muy alrededor de Python. Pregunta de esta, vamos a hacer una ronda, así que nosotros vamos a dar la parte. Juan, ¿cuál es el primero? ¿Qué tan importante es Python en el laburo que están haciendo ustedes en este momento? Y ¿cuál de las bibliotecas más comunes están usando casi a diario o lo usan mucho o agradecen que existen? Así que abrimos unas 5 o 6 bibliotecas y vamos a que cada uno mencione sus top 6. Bueno, nosotros trabajamos con Python y Diango, así que eso es fascinante el 80% del trabajo. Después, depende del proyecto, tenés OpenID y la conexión a base de puestos públicos. El cliente, el servidor y el protocolo de desinformación de archivos es Python. Y básicamente es Python y Twitter. O sea, todo hecho con Twitter. Y sin Twitter no podríamos haber hecho lo que hicimos con la centralización de archivos. Gracias a Glipp. Gracias a Glipp. Gracias a Glipp. Gracias a Glipp. Después no pudo ver esto. Pero no hizo Twitter. Y después vamos a estar para comentarnos unos demasiados datos. Y así como grande al cruzar, no hay mucho más. Creo que compartimos un 95% del stack con el equipo de Ricardo, que tenemos mucha interacción ahí. Así que, más de lo mismo. Pero, fuera de eso, Python apetece mucho. Todo lo que es aplicaciones de ambos, ¿sabes? Hay un nuevo. Sí, claro. Todavía no lo usamos, pero vamos a empezar a usar una que se llama Cargo. Cargo ahí. Cargo ahí. Ya, tenimos siempre intentando llevar adelante las relaciones. Estamos pasando todo de la 1.3. Estamos ahora en 1.1. Porque los servidores hacen deployment en lo que es el LTS. Buscó otro servidor en este momento al parro del UCI. Y nos vamos a pasar a B. Un, dos, cuatro. Así que, sí. Pero en 1.3 cuando empezamos a usar Cargo, empezamos a usar Sentry y cosas que vienen de Cargo. Para el port de Windows, hemos usado, hemos usado, hemos usado Lightyear, bastante. Para toda la misma visualía. Quistet, obviamente, porque está dirigido más allá en el, motor y sembrista activos. Finding types, para que la mayoría de las librerías que hay con Windows. Sí, tal vez, cuando esto no va. ¿Qué vas? ¿Puede que en Windows, supongo? Eso es básicamente todo. Hay algo interesante que entró en el canal para trabajarnos a partir de... Para Linux. Para Linux. Para Linux. Para Linux. Para Linux. Aún es un nuevo huevo. El equipo de Desktop, bueno, además de la parte que estamos haciendo en la de Windows, tenemos el cliente de escritorio. Entonces, la versión anterior está hecha toda en IGPK. La versión que estamos haciendo ahora va a ser, eh, Compile GT, que va a ser primero la versión de Windows. Estamos usando un módulo de Gearing de Gnome que lo terminamos reemplazando por una biblioteca nuestra hecha con Twisted que accede por mi base al Gearing del sistema. Y bueno, el Twisted, 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 por todos lados está re bueno, así que tengo que agradecer a algo que cuando el equipo tengo que trabajar, el equipo tengo que trabajar con Python, que reconozco el botón, a mi es la herramienta sólida, que es la que pone cómoda y es bueno, truja. Y todas las otras cosas con las que he laburado, he hecho cosas viejas con WX y Twisted, la parte de Twisted era re sólida y la parte de WX se iba para mango conseguido y ahora nos pasa parecido en la parte de escritorio con PGTK está dejando de ser soportado y hay que empezar a usar PG Object Interfection, que es algo que no me gusta porque se pega en unas colgadas parecidas a cuando estás usando los sitales, o sea, también creo que con el movimiento que hizo una empresa de PGTK, PG Object Interfection, todavía está muy verde y no me parece una buena idea de hacer ese método, pero bueno, lo tenemos que usar. Dos preguntas que están relacionadas, yo creo que el público no me preguntaron mucho más, ¿hay alguna versión CL, me imagino que era command line de Ubuntu One? Esa era una pregunta que alguien escribió en uno de los papelitos. ¿Hay una versión planeada de command line de Ubuntu One? ¿Existe? ¿Están dando? ¿Solo vos lo tenés? ¿Están dando 50 archivos o alguna otra cosa? Eh, no, para tener 50 archivos. Había un Ubuntu algo parecido que va a ser cancelado. ¿Tenés un Ubuntu One S de Tool? Sí. Que es básicamente una herramientita que hicimos nosotros para poder manejarlo con línea de comandos y que el objetivo principal es usarlo nosotros, y después son algunas de esas cosas que después se liquean que ahora ha instalado el que se llama MAMPage. No, está, pero yo lo sacaron porque está aquí, ¿está? Sí. ¿Está? ¿Sí lo sacamos o sí está? No, sí está. Yo perfecto. Un Ubuntu One S de Tool. ¿Tenés que voy a usar un Ubuntu One también para compartir con otros servidores? ¿En serio? Bueno, rápido. Entonces voy a decir listo. Pues pongo a mi usuario también en los servidores que tengo y aquí no se dan todas. Sí, sí. Eso más es, o sea, ya sé. Es de, la... Es de, la... ¿Tienes que conseguir hacer que vivas, ejecutes un Nexer y demás? O podrías hacerlo, pero... No, no creo. Ah, o sea, solo funciona sobre vivas. Bueno, es que hay varias personas que están comunicando entre sí, entonces para conseguir tus credenciales tenemos un profesor Klein, que no es solo de Ubuntu One, pero de la plataforma Ubuntu y hablamos con el radio de IWAS, tendrías que ser capaz de hacer eso, pasar por la configuración. Hay otra cosa que no hay que olvidarse, es que a partir de hace muy poquito, Ubuntu One está proveyendo un montón de APIs para desarrolladores, donde puedes usar esas APIs para, si vos querés hacerte alguna parte de sincronización propia, una de las APIs es una API REST WEB, donde podrías estar haciendo, sincronizando algunas cosas que te interesen y importarlas sincronizadas para las cosas, eso también es una opción, no sé si es lo que recibe, pero si pensas así usarlo en un servidor, tal vez es una opción válida que te va a parecer algo. Dicho todo eso, una sincronización de archivo está, habla en línea, o sea, si vos, por ejemplo, no querés, no tenés un piling que podés pasar en línea de comando, tus topes de autorización que sacaste desde el escritorio, por ejemplo. Y si... Y si... Y no es sencillo, no es sencillo, pero podés hacer tal. Claro, yo también leí dos cosas, pero acá, totalmente sencillo. Pero teníamos una visita, que teníamos una visita, que teníamos una visita, que teníamos una visita, que teníamos una visita. Lo principal es que Ubuntu One está orientado al público final y no a servidor, o sea, no es nuestro... no es el mercado principal de qué es Ubuntu. Pero no es el profesor, así que es fácil. Es el profesor, sí. Bienvenido. Ser lo que te amo es fácil. Bueno, una pregunta relacionada con los panelistas y Python. Tres, tres preguntas. Dos, porque no nos da el tiempo. ¿Cuántos años llevan programando? ¿Y cuántos años llevan programando en Python? ¿Bien? En base, dos. Programando desde el... ¿Cuántos? 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 ¿96? ¿Ahora estamos? No menos 11. A ver, es 15 años. Hay que pasar a la cuenta de todos. Son 15 años, no sé. Y de Python de los 94, 7. ¿Qué es el Zoom de todos? No sé si te damos. Bien. ¿Pasar los ánimos? Más o menos... Programando 21, 22 años. Y Python, 10 años. ¿Pasar los ánimos? 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 Ya, por favor. El programa desde los 8 años, so que 20 años. Y en Python, 3. Las primeras modificaciones de un programa de TEC 85 fueron a los 10 años, o sea, hace 25. Y Python lo descubrió en el 96, en el tutorial se convirtió en mi lenguaje preferido y está demostrado en una lista en el 97 que escribo en mi lenguaje preferido, en el pasado. Y tú estás desde el 2007. Bueno, si estuvieron que ya más o menos se dan el promedio de edades, lo podemos calcular fácilmente. También podemos decir, no empezaron ayer, pero si yo quisiera, no saliendo absolutamente nada, día de la fecha, quiero entrar a la canónica en el evento 20 de Supercrito. ¿Cuáles serían los atajos que ustedes recomiendan para que yo entre? Más allá de las formas. Bienvenido. Aprenden inglés, la comunicación es pesadísima en la empresa y lo adoro mucho. Yo creo que en las entrevistas telefónicas te van a tener mucho más tu habilidad de comunicarte bien que por tu habilidad de programar, por lo menos, más que la gente. Y más allá de eso, sí. Ya. Eso. Pasa el servicio. Mucho hay que involucrarse en el mundo del open source, el software libre. Hay que saber trabajar de forma remota. Hay que saber trabajar con gente que no conoces. Hay que saber coordinar ideas y discutir ideas por IRC. O sea, por escrito, digamos. Y todo eso te lo dan el open source. Y es el mejor currículum que puedes presentar. Aunque hay gente que en su currículum puso videitos de robots moviéndose, en general lo mejor que puedes poner en los currículums es proyectos grandes que hiciste vos o en los que participaste. Porque no hay más verdad que comida. Así que, digamos, eso es muy, muy, muy teniente. ¿Alien? Sí, eso. Sumate a la comunidad de TIAR y bueno, el de Vilas hace cosas. Gente que hace cosas en la comunidad de TIAR. O sea, lo estamos chupando. ¿Sabes? 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 El último fue el vivo que hizo el Inshaire. Y... O sea, estaba trabajando antes de terminar el nuevo trabajo. ¿Sabes? Sí, gente de la comunidad. O sea, entró Luce primero mostrando su video de robotitos y después nos hizo entrar a todos. ¿Qué se cuenta de la droga que están dando vueltas a la empresa? ¿Qué se cuenta de la droga que están dando vueltas a la empresa? Eh... Yo tenía una pregunta final, pero creo que voy a meter una más. Básicamente, organizaciones de trabajo. ¿Puedes contarles cómo se queda la organización de trabajo? Recipro que mencionábamos. Remotos. ¿Los equipos de trabajo que en uno de los más o menos tienen los equipos de trabajo? Entre cuatro y ocho. Entre cuatro, pero más o menos dos. No hay problema sin las edades. No sé si se las podía calcular. ¿Y cuántos a diario, digamos, que mensualmente se juntan? ¿Tienen reuniones así? ¿Más allá de las reuniones locales como esta? ¿Tienen alguna canónica? ¿Tienen alguna canónica? Ah, canónica, 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 canónica. ¿No es canónica? Sí, no. Por lo que vos trabajamos que vean. Cada seis meses hay una conferencia, un do-development summit, que es, bueno, cada seis meses una de sonora con las en Estados Unidos, y depende de los grupos de trabajo en el test, que toca ir o no. Y después, también depende del grupo de trabajo, harán sprints cada cuatro o cinco meses o no. Bueno, no es eso, que depende mucho del equipo de trabajo en el test, no está acá ahora, pero Martín Anlicesi en una época viajaba todas las semanas, tenía un viaje que le fue buscando el equipo. No, no lo dejaba, era un asunto. Era un asunto. Era un asunto del viaje. Era un asunto del piso y salió. ¿Para el cliente en avión? Claro, y tenés, y tenés otros equipos donde hay, no sé, debería de ver el mismo que no habíamos en todo el año, pero bueno, desarrollaron en el final una o dos veces por año se toca ver acá, acuerdo. Si no tuvieran que elegir Python por mi lenguaje, ¿qué eligen? ¿Eligen alguno? ¿Oye tienen alguna alternativa? Así, no sé si haré un no. No, por las caras ven un antiguo. Ah, sí. Ah, sí. Seriamente estoy considerado por cambiar mi lenguaje de preferencia de Python. No, o sea, más allá de que es un lenguaje feo y que tenés una implementación, o sea, que es chancho, laboral y qué sé yo, o sea, si seamos ramistas, o sea, es el lenguaje que tenés un intérprete en cada dos o tres intérpretes en el celular y ve el intérprete en la máquina, o sea, está por todos lados, absolutamente por todos lados. O sea, si no elegiría Python, elegiría Python. Esta no, no de jota ese que se ha comparecido a Luis, que se ha convertido. ¿Go? 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 El lenguaje. ¡Ah! ¡Go! 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 Sí, ¡Go! Eh, Google, muy parecido a C con Gili, la siempre más elegante, la forma de la entrada de los objetos, siempre muy parecida a un emoticé, es asínfrono, y tiene una solución muy chula para desarrollar temas intereses. No, pero se aceptan sugerencias, digamos, no es la balda de planta, ¿no? Creo que tiene cosas que puede decir, que podría ser el mejor. Si tiene un lenguaje que les encanta, cuéntanos. Yo no sé si iría uno, si iría uno compilado, posiblemente aprendería Go, y si no, algo muy dinámico, muy dinámico. ¿Más dinámico de Python? No. Ah, sí. Nada, pero, posiblemente. Pero aparte de Rui, me llevo una clave citada de los personales, digamos, una cosa así. Sí, yo tampoco, no lo tengo pensado, porque para que para ahora me sirve, me alcanza y me encanta. Pero, supongo que, como dice Alejo, si bien no en su forma actual, es el futuro en algunos ámbitos. Así que, algo por ese lado, o si no, todo podría ser, pero no lo tengo muy bien. Bueno, el listadito de preguntas mío ya pasó. ¿Alguno le queda alguna pregunta para ser panelista? A los panelistas. Ahí, sí. No llegamos. ¿Qué porcentaje del estudio que tienen en el laburo de Sondo Libre? ¿Y qué porcentaje no? Si, están tirando porcentaje y sobre dónde, el laburo que va a hacer. Bueno, yo podría llegar a decir que un 40 o 50 por ciento es Sondo Libre. 80 por ciento es Sondo Libre. Me ganó. Eh, no, creo que 60 o 70, acá abajo. Todo. ¡Lo ganó Windows, ahí va! Ahora, antes de estar en el equipo en el que estamos ahora con Manuel, estuve en otro equipo, donde, en el equipo de Facundo, entonces hacía también, este, no, casi, casi el así por ciento software no libre, son cerrados. Entonces, como conozco de eso, a veces me toca seguir haciendo mantenimiento de algunas cosas por ese lado, así que, pues, el 98 por ciento libre ahora. No más, la política en general de la empresa es de que, vos podés desarrollar algo y decir, che, esto lo voy a liberar. Y si no hay una razón de negocio, de decir, no sé, es una ventaja competitiva en el momento, o la mayoría de las veces es, esto la contiene, o qué sé yo. Pero la mayoría de las cosas de las empresas se terminan liberando. Es que no es, no es una empresa que acoge el producto. Y no, como si daban las cosas intelectuales. Y, aparte, tenés que, bueno, normalmente tenés que, aunque esté haciendo un producto que por ahí justo es cerrado, utilizás librerías, que son software libre, y que de repente encontrás problemas en las librerías, y haces un parche, y ese parche termina en trunk, y aunque realmente, vos justo estabas como trabajando en el pedacito privado, pero realmente invertís un montón de tiempo en... Claro, y contribuís. Y contribuís, gracias. Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántos tímidos? Bueno, démosle un aplauso y ya vamos a tomar. Aplausos. 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 Aplausos.